Madrid es con Z. Como nuestro papel sostenible, que también es con Z. Como mi plata en el europeo. Como esta canción que estás escuchando. Como esta app con la que hemos ayudado a 8000 estudiantes. Porque la generación Z mueve la comunidad de Madrid. Disfruta de toda la inspiración del carné joven con Imagine.